La fe por la cual vivo. Unión con Cristo. 9 de mayo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permaneciéreis en mí. Juan 15.4 Las malas tendencias de la humanidad son difíciles de vencer. Las batallas a librarse son fatigosas. Cada alma en conflicto sabe cuán severas, cuán amargas son estas batallas. Todo crecimiento en la gracia es difícil porque la norma y las máximas del mundo se interponen constantemente entre el alma y la santa norma de Dios. El Señor desea que seamos elevados, ennoblecidos, purificados por la práctica de los principios señalados en su gran norma moral, la cual probará cada carácter en el gran día de ajuste final. Debemos ganar la victoria sobre el yo, crucificar los afectos y concupiscencias. Y entonces empieza la unión del alma con Cristo. Después que esta unión se establece, puede conservarse únicamente por un esfuerzo continuo y ferviente y tesonero. Cada cristiano debe estar constantemente en guardia vigilando todas las avenidas del alma por donde Satanás pueda hallar acceso. Debe orar por ayuda divina y al mismo tiempo resistir resueltamente toda inclinación al pecado. Podrá vencer por medio del valor, la fe y el esfuerzo perseverante. Pero recuerde, cada cristiano que para ganar la victoria, Cristo debe morar en él y él en Cristo. Solamente por medio de la unión personal con Cristo, por la comunión con él cada día y cada hora, es como podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Esto fue la fe por la cual vivo, página 137. Dios te bendiga.